¿Qué haces, Tito? Ay, aburrirme. No, pues... Pues mira lo que te traigo. Listo. Tuvo dos misichos. Cuco, ¿no te acabaste? Mira que tenerle miedo a Alfita y a Betico. Esos nombres tan raros, Lily. No son nada raros. Son importantes. Sí, ¿qué tiene de importante? Llamarse Alfita o Betico. Tú no sabes que no hay nada más importante. Que el alfabeto. ¿Y eso qué cosa es? ¡Algo importantísimo! ¡Fabuloso! Las letras del alfabeto son el tesoro más valioso del hombre. Un tesoro. ¿Y por qué? Vamos a ver, Tito. ¿Sabes tú leer? Ah, güey. Tú no ves que yo soy muy chiquitico todavía. Lo único que sabes es mirar los dibujitos. Es de los más fáciles. ¿Y yo no soy más fácil, Lily? Bueno, Lily. En su infancia, el hombre escribía y leía con dibujitos. Cuando los hombres primitivos querían comunicarle a otros sus ideas, hacían estos dibujos. Escribían con pictogramas. ¿Y por qué mejor no hablaban? Seguro que no sabían. Era bueno. Sabían hablar, pero las palabras son sonidos que se pierden. ¡Sí! Y con ellos, las ideas. Para que no se perdieran las ideas, se inventó la escritura. La escritura alfabética. No, Lily. Todavía no. Antes, se inventaron los ideogramas. Son dibujitos que le presentan cosas o ideas. Como la idea. Día, ven, gato, corazón, matrimonio, alegría. Un día, vio miso a Muzi. Se casaron y tuvieron la alegría de tener muchos misitos. ¡Ay, qué escritura más linda! Un dibujito de esos para cada cosa. ¡Eh! Serían millones. Realmente, esta escritura de cosas o ideas es muy bonita, pero muy difícil. Era la que usaban los sacerdotes en Egipto. Por eso se llama jeroglífica o sagrada. ¿Ves? Seguro que ya nadie usa esa escritura. Sí, que se usa. La escritura china tiene más de 40.000 signos. Ah, bueno, pero eso... Eso es en China nada más. ¿Qué va? Los ideogramas sí que usan todavía para comunicar ideas sencillas que cualquiera puede entender, aunque hable un idioma distinto. Bueno, para las ideas complicadas se usa la escritura... La escritura alfabética. ¡Correcto! La escritura con letras. ¿Y estas letras no son dibujitos también? Sí, claro, pero con ellas no dibujamos ideas, sino sonidos. ¿Dibujar sonidos? ¿Y se puede? ¡Cómo no! A ver... D-A Ahora... E... O... 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 Las vocales son dibujitos de sonidos producidos al hablar. Son fonemas. ¿Y las otras letras? Son los otros sonidos con que hablamos. Los dibujamos con las consonantes. Combinando unos cuantos dibujitos, construimos todas las palabras. Con el alfabeto podemos fijar y transmitir todos los conocimientos. Es el más grande tesoro del hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.